La verdad mi amor, en estos días he pensado tantas cosas que volver a hablar de ese tema no quiero, pero yo te quiero decir esto Que él vuelve a tu vida nuevamente olvidando el daño que le hizo a tu vida no le importa si otro amor conquistó tus días que en verdad te enamoraste, no imaginas dile que lo olvidaste, que tienes a alguien que te enamoraste, que no te interesa que por sus traiciones bastante lloraste y a sus ilusiones más nunca regresas dile que lo arrancaste de ti eternamente que ya más no intente volver a tu lado que a ti te interesa vivir el presente conmigo quien te hizo olvidar el pasado y dile que aprendiste conmigo los valores de amar a alguien que el que ama respeta el cariño que siente y no entrega su amor a más nadie a más nadie dile que lo olvidaste, que tienes a alguien que te enamoraste, que no te interesa que por sus traiciones bastante lloraste y a sus ilusiones más nunca regresas mi vida tío indalesio mamá mi familia ay, 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 ay mi vida ay yo de mi vida César Aucina y Rafael Eduardo Ramírez Díganle, díganle ¡Vamos! Póngale el sentimiento, Juan Sentimiento, ay hombre Nicolás, Alfonso, Castro, Bernal Dile simplemente lo que sientes Dile que perdona sus engaños Pero aclárale también que con él no vuelves Porque como te amo yo, nadie te ha amado Y dile que lo olvidaste que tienes a alguien Que ya sus palabras poco te interesan Que tiene mis brazos para calentarte Y a su vida nunca jamás tú regresas Dile que lo arrancaste de ti eternamente Que ya más no intente volver a tu lado Que a ti te interesa vivir el presente Conmigo quien te hizo olvidar el pasado Dile que aprendiste conmigo Los valores de amar a alguien Que el que ama respeta el cariño que siente Y no entrega su amor a más nadie Jamás a nadie Dile que lo olvidaste que tienes a alguien Que te enamoraste, que no te interesa Que por sus traiciones bastante lloraste Y a sus ilusiones más nunca regresas Ay hombre Y el que si sabe es mi primo Cani, cani y corrales Como lo quiero Dile